Hola queridos niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a su espacio Canta y Aprende con la maestra Lilia. Hoy vamos a hablar de una efeméride muy importante, el Velorio de la Cruz de Mayo. Es una manifestación mágico-religiosa que tiene más de 150 años de vigencia y en ella se mezclan la cultura europea, la indígena y la africana. Es así como en la madrugada del 3 de mayo, la Santa Cruz se viste de coloridas flores y elementos naturales y es puesta en un altar para ser venerada pidiendo a Dios que las lluvias de mayo vengan llenas de bendiciones para una abundante cosecha. Un sello distintivo de esta manifestación en cada región son los géneros musicales. En Oriente se destaca el galerón y sobre todo el puntuillante, inmortalizado en la inolvidable voz de la cumaneza María Rodríguez, acompañada por el 4, la guitarra y los arpegios de la mandolina. Saludo a la Santa Cruz, bendigo a quien la adornó. En la región centro-occidental, vale la pena destacar la salve que se canta en el Estado Lara, con base de cuatro, guitarra y el vibrante sonido del violín, acompañando voces popularmente armonizadas, las mismas que le hacen a San Antonio, también son dedicadas a la Santa Cruz de Mayo. Música Dios te salve reina y madre, de misericordia El tambor es el principal protagonista en la veneración a la cruz en los estados centrales a lo largo de toda la costa venezolana, mostrando con orgullo esa herencia africana, para invitar a propios y visitantes a unirse a esta profunda plegaria con sabor a pueblo. Mantén viva esta tradición junto a tu familia, vistiendo la cruz, cantándole y pidiéndole especialmente por la prosperidad, la abundancia y que pronto termine esta situación tan difícil por la que estamos pasando y volvamos a la normalidad. Fíjate, yo también hice mi cruz. Podemos también hacerle sirena, aquí en Puerto Cabello me enseñaron cómo se hace. Te invito, crea la tuya y dedícasela junto a tu familia a la cruz. Mil gracias te doy mi cruz, mil gracias te doy mi cruz, con amor y con respeto, hay que con amor y con respeto. Bendice a todos los niños, a los niños y las niñas, que así vean el video.